Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días, buenos medios días ya. Disculpas, empezamos con 10 minutos de retraso sobre lo previsto, pero estamos esperando a que el máximo de gente se pudiese conectar con nosotros. Soy Fernando Gómez, soy el director de la Asociación de Productores Exportadores de Fruta y Hortaliza de la Región de Murcia, ProExport, y hoy, de forma muy excepcional, estoy haciendo de conductor de este evento que Semillas FITO trae para todos los productores comercializadores del mundo del pimiento, en la región de Murcia y en España, porque estamos haciéndolo online. Este evento es una gran prueba porque hasta ahora todos los que hacíamos eran presenciales, pero las circunstancias de coronavirus nos obligan a hacerlo así. Confío en que sea del interés de todos los que estáis enchufados hoy, ya sea desde vuestro móvil, vuestro ordenador, desde casa o desde el trabajo, y tenemos por delante alrededor de unos 50 minutos en los que os pido que os mantengáis con nosotros, con atención. Semillas FITO quiere darle valor al mundo del pimiento, ProExport también quiere hacerlo, y por eso colabora de esta manera con ellos. Y vamos a tener con nosotros unos invitados muy interesantes, de los que podemos aprender muchísimo. Por una cuestión circunstancial, que es también la necesidad de mantener una distancia social, no todos me van a estar acompañando desde el principio aquí en el evento. Voy a contar con dos de los invitados al principio y unos 20 minutos después se incorporarán otros dos. Pero antes de nada, queremos darle las gracias a Semillas FITO por poner el acento en que nos debemos vitaminar con pimiento. Ese es el hashtag que tenemos, vitamínate con pimiento, ponerlo en todo aquello lo que pongáis en las redes. Y en estos minutos de entradilla, si tenéis algún colega que creéis que le puede interesar, aprovechar para enviarle el enlace por WhatsApp o por Telegram, como queráis, para que se pueda enchufar lo antes posible. Tenéis además como herramienta para participar el chat. En Zoom tenéis una opción de chat en la cual podéis escribir o bien a los ponentes o a todos. Al final le echaremos un vistazo y de las preguntas que haya, pues también se las pasaremos a nuestros invitados. Y bueno, acabáis de ver un vídeo promocional de una receta que se ha preparado para vosotros con participación de una nutricionista. Sus dos protagonistas son las que me acompañan ahora a mí para comenzar con este evento. A mi derecha tengo a María Gómez, que muchos conoceréis. Y si no la conocíais, la vais a conocer muy pronto porque se habla muchísimo de ella. María Gómez es la chef del restaurante Magoa, el restaurante que tenemos en Cartagena. Y que a final de noviembre, bueno, a final de 2019, noviembre, obtuvo ni más ni menos que una estrella Michelin. Eso ha sido un bombazo para ella, seguro, pero creo para toda la gastronomía de la región de Murcia. Y en su restaurante, resuma tradición y vanguardia a la vez, trabaja muchísimo con el producto local. Yo creo que quien va allí se va sabiendo que está en el campo de Cartagena. Porque lo huele, lo degusta, está en sus platos, la cocina local y las frutas y hortalizas también. Ella tiene tras de sí, además, un historial de trabajar en los fogones con algunos de los mejores. Con Arguiñano, con Artac, con Ferran Adrià. Pero yo soy de los que piensa que muy pronto serán ellos los que pongan en el currículum que la tuvo entre sus alumnos. Porque tiene muchísimo recorrido y además la gastronomía del campo de Cartagena, a partir de que ella haya obtenido este Michelin y dos soles de la guía Repsol, pues va a tener muchísima atención de los expertos. María, gracias por estar con nosotros. Un placer, buenos días. Y gracias por esa receta magnífica que hemos podido ver y que está disponible en la página web y en el YouTube de Semillas Fito y de ProExport. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, este es un programa que está dedicado a esto, está dedicado al pimiento. En sus dos prioridades, el pimiento California que tengo aquí y el pimiento Lamullo que tengo aquí. Una forma más cónica, otra forma más cuadrada. Ese es un elemento fundamental también de tu trabajo en la cocina. ¿Cómo utilizas el pimiento en Magoga? Bueno, pues la verdad es que le damos mil usos porque el pimiento es uno de los productos que nos encanta de nuestro campo. Y bueno, tenemos el ceviche que hemos dejado la receta ahí, que es muy fresquito así para el verano. Y luego también tenemos un pescado que es la raya, que es un pescado muy típico de Cartagena, sobre todo del barrio de Santa Lucía, que es el barrio pescador. Y bueno, lo acompañamos con un guiso de gallo de bacalao y dentro de ese guiso incorporamos el pimiento rojo, el lamullo, asado también en la leña. ¿Y cómo sabe eso? Bueno, pues la verdad es que es uno de los platos de estrella que tenemos ahí en Magoga. Sí, es fabuloso. Bueno, pero eso es en tu restaurante, pero desde un punto de vista más personal. Ahora viene el buen tiempo, es el tiempo de la barbacoa, de recibir a los amigos. Es cierto que con esto el coronavirus son menos de los que todos quisiéramos, pero enseguida vamos a estar ahí. Estás en casa, recibes a varios amigos, tienes que prepararles. Entre las cosas que tienes en casa tienes una buena cesta de pimiento. ¿Qué les hace o qué nos sugiere prepararles de forma sencilla para todos ellos? Pues mira, la última receta que hice hace, vamos, una semana, fueron las típicas calivadas que asamos los pimientos ahí en el horno de leña y luego pues le añadimos un buen aceite de oliva virgen extra, que aquí en la región también tenemos muy buenos aceites. Un poquito de pimiento, o sea, perdón, de ajo, que usamos de ajo elefante, que también es un ajo autóctono de aquí de nuestra región, y un poquito de comino. Y la verdad que es una receta muy clásica, pero que siempre queda genial. Fabuloso. Y dime una cosa, ahora nos hablará nuestra nutricionista del valor nutricional y beneficios para la salud del pimiento, pero ya te adelanto y tú lo sabes que son muchos. ¿Tú crees que tus comensales aprecian que no solamente los sabores, el color del platado, sino que lo que se les ofrezca tenga también un toque saludable? Lo estamos viendo también ahora muchísimo durante este momento donde todo el mundo se preocupa mucho más de su sistema inmunológico, pero aparte de eso, ¿crees que es un trending la alimentación saludable también en la alta cocina? Sí, la verdad que es uno de los puntos también muy importantes a destacar de la cocina que tenemos nosotros, porque bueno, al final vienes a disfrutar al restaurante y te olvidas un poco de las calorías, pero tampoco nos queremos ir pesados a casa y hacer una buena digestión. Entonces, siempre usamos aceite de oliva, no mucho frito y siempre el producto más fresco de proximidad y que está en su mejor época. Hablando de proximidad, estos pimientos sí que los tienen muy próximos porque estás justo en el centro neurálgico de la producción de pimiento de la región de Murcia. No es la única zona, evidentemente, pero Campo de Cartagena y el sur de Alicante, pues concentran ahora mismo en este periodo que va de marzo hasta final del verano, pues la producción española de pimientos. ¿Qué tan importante es mostrar en tus platos el producto local o de cercanía, cultivado además por agricultores que en muchos casos tú conoces? Pues la verdad que desde que abrimos el restaurante, el objetivo que teníamos era que comenzar, cuando se sentara en la mesa, supiera que estaba en el campo de Cartagena y desde que empieza el menú, siempre hacemos un guiño al campo y bueno, el producto local para nosotros es lo más importante porque nos sentimos súper orgullosos de donde vivimos, de la tierra y de los frutos que nos da y sobre todo de nuestros agricultores, que vamos, de la cocina de Magúa va de la mano del agricultor y de las personas que se encargan de cuidar nuestra materia prima. Y ya por último, notamos mucho que en los restaurantes en general, cuando son de determinadas zonas donde hay una producción local, por ejemplo en los vinos, son muy amigos de mostrar en su carta pues aquello precisamente que es de la tierra. ¿Cree que también la restauración tiene un papel de promoción del producto que hacemos aquí y en concreto las frutas y hortalizas? ¿Puede ser la restauración, ya sea alta restauración o normal, cualquier restaurante, el escaparate perfecto, la simbiosis perfecta con la producción de la que también nosotros los agricultores debemos cuidar de que tengáis un buen producto siempre a mano? Por supuesto, es lo más importante y porque al final nos visita mucha gente a nivel nacional e internacional y nosotros somos el escaparate de nuestros productos y es lo más importante ir de la mano y usarlo. Bueno, al final yo siempre tengo una frase que es para ser universal hay que ser local. Muy bien, fabuloso. Muchas gracias. Yo le voy a dar un aplauso a María de parte de todos vosotros. Vale. Y María, te dejo por un momento porque me acompaña también que creo que es muy interesante como complemento de esta primera parte dedicada a la gastronomía y nutrición. Luego pasaremos a la parte de producción y comercialización del pimiento. A Rebeca Pastor. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí con todos vosotros. Vale. A Rebeca la hemos visto también en el vídeo que ha hecho Semillas FITO junto con María Gómez porque Rebeca es nutricionista especializada además en nutrición infantil y familiar. Ella es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y diplomada en Nutrición Humana y Dietética. Además, tiene un proyecto, una iniciativa, una empresa que es My Personal Food que me ha gustado muchísimo. La estamos conociendo en estos días, que estamos cercanos a ella, donde lo que hace es reúne un montón de consejos, recomendaciones, informaciones, pedagogía, talleres, eventos relacionados con la alimentación saludable. Y además sé que dentro de esa alimentación saludable le concede gran importancia al pimiento precisamente, que es nuestro programa de Instagram hoy. Rebeca, ¿qué nos aporta el pimiento en cuanto a propiedades nutricionales? Porque es importante que los que nos están viendo, en su mayoría son agricultores, son técnicos de nuestras empresas, conocedores perfectamente de todo el ámbito de la producción y la comercialización, crean, conozcan, sepan también qué le aporta en cuanto a beneficios nutricionales, igual que hemos visto gastronómicos, al consumidor final, que es de quien todos vivimos y a quien todos debemos, estamos obligados a darle el mejor de lo mejor que tengamos en el campo. ¿Qué nos aporta el pimiento? ¿Qué destacarías tú dentro de sus propiedades nutricionales? Bueno, pues yo lo primero que destacaría es que quede bien claro que tenéis, vamos, una joya. Esto es la joya de la corona en la tierra. Pues el pimiento es riquísimo, riquísimo en agua, en fibra y en antioxidantes, de manera que nos va a ayudar a poder prevenir enormemente el tema de enfermedades. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues ayuda al tema de la circulación, ayuda a controlar la tensión arterial y algo que también tenemos que tener en cuenta es que ayuda a mejorar nuestro sistema inmune, porque la presencia de estos antioxidantes va a colaborar a la mejora de nuestra microbiota y con ello del sistema inmune. Vaya, todo esto que dices, oye, fenomenal, pero si dijeses, oye, tengo que destacar dos propiedades nutricionales que digas, oye, esto me lo quedo en la cabeza porque al final todo es bueno en fruta y hortalizas, eso hay que decirlo, tú me lo has recordado muchas veces y lo importante es comer fruta y hortalizas siempre. Pero bueno, si dentro del pimiento dijeses, oye, tira nuestros agricultores y me gustaría que lo hiciesen mirando a cámara así, si están amables, ¿qué dos propiedades más importantes tiene en el ámbito o de beneficios? ¿Cuáles destacarías? Pues una de las cosas importantes que destacaría es que quede bien claro que el pimiento es un alimento riquísimo, riquísimo en fibra, que va a ayudar, por tanto, a mejorar el tránsito intestinal y va a ayudar a mejorar la microbiota, que eso hace que fortalece el sistema inmune. Y otra de las cosas que añadiría es que el pimiento es riquísimo en vitamina C y se desconoce enormemente que el pimiento triplica la cantidad de vitamina C que tiene una naranja o que duplica... Espera, espera, Rebeca, ¿te has equivocado o es así? ¿Has dicho triplica? El pimiento triplica la cantidad de vitamina C que tiene la naranja y duplica la cantidad de vitamina C que tiene el kiwi. Sin embargo, se ha extendido tanto el concepto de que la naranja y el kiwi, que son muy buenos, pero en este caso es básico que, y como dice María, que te dice una frase, yo diría que el pimiento deberíamos de comerlo todos los días. Bueno, para comerlo todos los días, no sé si será posible o no, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que, y de hecho estamos viendo crecer el consumo, lo comentaremos luego, de forma constante del pimiento, no solamente en España, sino en Europa, es la facilidad que tiene para combinarse de distintas formas en distintos platos. Es decir, es un, tanto como producto principal como acompañamiento. Si te tengo que dar a elegir, ¿crudo o cocinado, como decía antes María? O bueno, supongo que los dos, pero bueno, ¿también crudo para mantener todas esas propiedades al máximo? Pues mira, aquí en este caso sí que diría que aquí en Murcia el consumo de pimiento en las recetas es, vamos, prácticamente en todas las recetas está, pero no tiene el protagonismo. Entonces lo consumimos mucho de forma cocinada, que me parece genial. Juega con esas propiedades, pero sí que animaría a que potenciaréis el consumo del pimiento crudo, porque es un alimento que no necesita nada, simplemente lavar, trocear y comer. Y eso nos va a hacer que esa vitamina C, que es una de las características más maravillosas que pueda presentar este pimiento, se absorba mucho mejor. Porque la vitamina C es una vitamina que nosotros denominamos termolabil. ¿Qué quiere decir? Que a temperatura disminuye. De manera que encima de todo eso no tenemos reservas. En nuestro cuerpo no hay reservas de vitamina C. Hay que consumirlas de forma diaria. Así que yo hago desde aquí una propuesta que ofrezcáis que el pimiento crudo puede estar en nuestro menú diario. Y las verduras, las hortalizas y las frutas son la base de nuestra alimentación. Y además sabemos que tú eres especialista precisamente en alimentación para niños y familias. ¿Alguna recomendación para que los niños, los menores, pues se acerquen también a este producto, lo degusten mejor, les entre de forma más fácil? Sabes tú que siempre algunas verduras cuesta más para los chavales. Sin embargo, como nos dices, tienen un valor fundamental para su desarrollo. ¿Tienes alguna recomendación en ese ámbito? Pues una de las cosas más importantes que propongo es que el pimiento, si está presente en la mesa, de cualquier forma tenemos la posibilidad de que el niño tenga acceso. Una de las cosas que utilizo siempre son, bueno, una no, dos que me encantan. Una es que con tu permiso voy a coger el pimiento. El pimiento es el frutero, es el florero maravilloso, nosotros cortamos la tapilla y ponemos dentro una tira del pimiento crudo y ¿qué va a ocurrir? Que va a decorar nuestra mesa y encima tendremos la posibilidad de que lo puedan comer. Y otra de las cosas que siempre hago con los niños para motivarlos, pero no a tantos niños, que es que los padres y vosotros os pasará lo mismo, es que el pimiento crudo nos puede ayudar para empujar cualquier comida y eso que ocurrirá, que al final comemos sin darnos cuenta. Y el pimiento crudo al ser crujiente a muchos de los niños les puede venir muy bien, porque hay muchos niños que tienen problemas con las texturas y las texturas crujientes les suelen gustar. Entonces piensan muchas veces las familias que el pimiento crudo, ahí es que, ¿cómo? Pero si nadie lo ha probado, nadie sabe si al final. Así que animo a que esté en la mesa, aunque sea con tirita. Una apertura que tenemos los productores comercializadores que tenemos que viajar mucho, ¿no? Para ver nuestro producto como se le gusta en otros sitios. Por ejemplo, en muchos países del norte de Europa, también en Estados Unidos, en Canadá, lo encuentras en los lineales ya en palitos, es decir, dispuesto con otras verduras. Y en el centro, pues una salsa para dipear, ya sea una salsa vegetal también o de queso para untar y tal. Y es el factor crujiente con el otro que es más suavito. Y, bueno, son distintas formas. Tú le acabas de decir, a veces tenemos en la mente ciertos estereotipos de que un producto no se puede consumir de determinada forma. Y luego viene la gran cocina y nos enseña que hay soluciones para todo. De hecho, me acaba de entrar una pregunta, le recuerdo a todos los que nos estáis viendo, que podéis a través del chat mandarnos vuestras preguntas, escribirlas. Y acaba de llegar una dirigida para María, del restaurante Magoga. Me dice uno de nuestros seguidores, hoy por esta ventana. Dice, más vegetal y menos carne. ¿Cómo trasladar este mensaje a las cartas de los restaurantes y a cada uno de los enunciados de los platos en los menús de la hostelería? Sí, al final parece que si no hay una proteína no está completo el plato. Pero yo con vegetales también se puede hacer súper saludable y completo el plato y no hace falta meter ninguna proteína, como por ejemplo en el ceviche de calabacín que hemos dado de la receta, que en vez de usar proteína de pescado o de carne, pues al final usamos el calabacín y la base, que es el pimiento. Muy bien, fabuloso. Me estaban diciendo por aquí también algunos de vosotros, dice, oye, para las dietas que no comes pan, usar un pimiento para empujar la comida, me parece genial. O comerlo con hummus, o en una merienda, es una merienda de lujo, o en ensalada con tomate, buenas ideas. Puede ser que tengamos aquí un diamante en bruto, algo que deberíamos poner a disposición del gran público, muchas más recetas, muchas más videorecetas, muchas más ideas, que quizá no estamos ni a mitad de camino de todo lo que se puede hacer culinariamente hablando y desde el punto de vista de nutrición, con este magnífico producto que cultivamos en la región de Murcia, en España, que es el pimiento. ¿Qué me dices? Pues yo te digo que efectivamente hay muchas recetas en las que no nos damos cuenta de que el pimiento, vuelvo a repetir, está y no se le da el protagonismo que debería, de manera que sí que creo que deberían potenciar mucho más. Y sobre todo que conozcan que las propiedades que tiene el pimiento ayudan de verdad a mejorar la salud de toda la población, no solamente es a nivel estético que hace que el plato esté lleno de color, que es una de las cosas que siempre digo, pero que tengan en cuenta que nuestro sistema inmune ahora debemos de cuidarlo mucho más. Y la presencia, en este caso, de la verdura es básica. Y María, para cerrar, te gusta siempre tener buen producto, producto local, evidentemente. No hay buena cocina, tú siempre lo dices, si no hay un producto de calidad. ¿Qué valor le concedes a los agricultores de la región de Murcia? Sobre todo especialmente en el campo Cartagena, donde están sensibilizados con la sostenibilidad del cultivo, con el cuidarlo siempre y mejorar su calidad. Ten en cuenta que un producto que se hace durante el verano sufre mucho más, los calores son más extremos. Sacar un producto de este tipo con la calidad que estamos viendo que se está sacando requiere de verdaderos profesionales y al lado una buena casa de semillas que provea material vegetal. ¿Qué les dirías a todos ellos? ¿Qué tan importantes son para un restaurante como Magoja? Pues bueno, al final, para nosotros hoy lo más importante es la base de nuestra cocina y sin vosotros, pues la verdad es que no somos nadie. Y a partir de vuestra materia prima, pues a nosotros nos hace jugar, descubrir sabores y eso se lo transmitimos al cliente final. Y la verdad que os animo a seguir cultivando materia de calidad y así poder, entre todos, ser más grandes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esa última intervención, si os parece, lo dejamos. Una última pregunta, vamos a ver. Ah, perfecto. Me preguntan precisamente para Rebeca. ¿Consumir pimiento en crudo nos aportaría más vitaminas que he cocinado y en cualquier caso al cocinarlo se pierden muchas de ellas o todavía muchas se mantienen para un aporte nutricional a la persona que lo consume? Pues efectivamente cuando cocinamos el pimiento, la temperatura provoca una disminución, pero eso no significa que no tenga esa vitamina C. Pero lo que sí que es verdad que lo que yo animaría es que se potencie más el consumo del pimiento crudo, ¿vale? Eso sí que es interesante. Pero lo importante es que al final se aumente el consumo de verduras y de hostaliza. Fabuloso. Pues ya sabéis, a darle a la imaginación, en ensalada, en palitos, para dipear, para apoyar y sobre todo vamos a ponernos todos a trabajar junto con vosotros. Son una pieza fundamental, nutricionistas y restauradores, son una pieza fundamental para el trabajo que hacen los agricultores. Si el buen trabajo que se hace en el campo luego no se ve refrendado por ellos, no va a llegar al consumidor final. Por eso estamos muy, muy agradecidos de que hayáis estado con nosotros. Os invito ahora que paséis al segundo plano. Y una pregunta más me dice, tengo aquí alguien que me está chivando por detrás y me está diciendo una pregunta más. ¿Podría decir un comentario? Por supuesto que sí. Mira, un comentario para todos vosotros porque creo que es importantísimo. Cuando vamos a un restaurante y en este caso, por ejemplo, vamos al restaurante de María y comemos esos alimentos que son lo que compramos todos y están tan ricos y pone que son locales y en este caso encima que es de Cartagena, ¿qué ocurre? Que en un restaurante estás diciendo madre mía qué cosa más rica. Bueno, pues ese mismo pimiento o ese mismo alimento lo puedes comprar tú. Entonces, eso, por ejemplo, yo estoy muy contenta de que María lo haga así porque es una forma de potenciar a la gente que va al restaurante que el alimento saludable está riquísimo. El problema es que muchas veces no se prepara. Ahí está. Pues ese es el reto que tenemos. Os agradezco de verdad a las dos que ya está con nosotros. Os voy a invitar a que sigáis donde están ahora nuestros otros dos compañeros y se van a incorporar conmigo a la mesa la parte de la producción. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mínima necesaria para evitar contagios y aquí hemos tenido higienización a tope en este set de televisión y cada uno de nosotros. Bien, terminado el bloque de nutrición y gastronomía que, por cierto, ha estado fenomenal. Yo por lo menos he aprendido muchísimo y la verdad es que me lo estoy pasando bien. Estaba muy nervioso al principio, pero ahora me estoy divirtiendo. Y entonces vamos ahora a lo que quizá quien nos está viendo conoce mejor. Si en la mayoría de los que estáis ahí al otro lado sois agricultores, sois técnicos de producción, de calidad, sois gente que está en la empresa agraria, en la cooperativa, en la alóndiga, pues entendéis mucho de producción y de todo lo que tiene alrededor y de comercialización también. Pero creemos y Semilla Fito creía así que era importante también traerlo a esta mesa para cerrar el círculo del campo a la mesa. Entonces hoy tenemos mucha suerte porque me acompaña un mejorador del material vegetal con el que todos trabajáis, Salvador Paredes y una empresaria hortofrutícola, Eva Pérez, de Agromontes Fresh Group, que además preside el comité sectorial de pimiento de Proexport, que conoce perfectamente la producción, hija y nieta de agricultores y que brega todos los días con la realidad de la producción en el campo. ¿Con quién de los dos empiezo? Con quien quiera. Me voy con Eva primero. Eva, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos a estar aquí. Como he dicho, Eva es la gerente de Agromontes Fresh Group, una empresa radical en el campo de Cartagena también, como no, pero rodeada de muchísimas otras empresas. Sé que presides el comité sectorial de pimiento de Proexport, donde hay empresas, cooperativas, alóndigas y a las que se han unido también distintas cooperativas que quieren en el proyecto de darle valor a este comité sectorial. El pimiento ha adquirido mucha relevancia en la producción y exportación a las frutícolas. ¿Era necesario crear este comité? ¿Para qué se crea este comité sectorial de pimiento? Pues este comité se creó el año pasado. Bueno, desde Proexport siempre han estado haciendo sectoriales de determinados productos de la región de Murcia. Entonces llegó un momento en que pensamos que era importante crear una sectorial de pimiento para hacer valor y dar a promover lo que es el pimiento en Murcia. Si nos remontamos atrás, yo quería contar un poquito la historia del pimiento, como soy nieta, mi padre agricultor, mis abuelos, todos, hasta que yo tengo uso de razón, siempre somos agricultores y me gusta más el término agricultor que empresario, fíjate. Pues yo recuerdo a mis abuelos, Fernando, y perdona que te cambie un poco la pregunta, cuando plantaban pimientos de bola, de bola rojos y los secaban en una era y los dejaban secar. Claro, para luego molerlos y empezó ahí. Yo recuerdo que fue, pues yo he estado mirando hacia atrás y fue en el siglo XIX cuando se remontan los antepasados al pimiento en la región de Murcia. O sea, que esto no es de ayer ni de antes de ayer, que desde Proexport quisimos incentivar. No, no, no. El pimiento es nuestro, es murciano y lo tenemos aquí desde, ya te digo, desde el siglo XIX. Lo que pasa es que necesitamos potenciar y dar a conocer todo lo que tenemos en la región de Murcia porque es importante hacerlo valer. Recuerdo que del pimiento de bola, por lo que he visto, asociaciones agrarias como puede ser Proexport o otras asociaciones de federaciones de cooperativas pidieron incluso la protección de este pimiento que la consiguieron en el 2001. Este pimiento era de América, pero debido a las condiciones orográficas de esta zona tan maravillosa que tenemos ya la climatología, el pimiento se hizo dulce y redondo, que el pimiento originario era alargado y picante. O sea, que fíjate qué maravillosa zona tenemos aquí en el campo de Cartagena que podemos crear y hacer productos debido a nuestra orografía y a nuestro clima tan valioso. Después todos los agricultores es que tienen un carácter emprendedor desde pequeños, o sea, eso lo llevamos en la sangre, yo creo que eso es innato en nosotros. Pasamos a cultivar el pimiento lamullo que venía de Francia y después igual gracias a casas de semillas, a la especialización, a la profesionalización de los agricultores llegó el pimiento california que es el más cortito y tiene un carácter más exportador, no es tan nacional ni se usaba tanto en el consumo nacional que María lo puede decir, no sé si María hubiese sido una buena pregunta, se utiliza más el lamullo que el california, pero bueno, ahora después se la voy a hacer. No, que si no se me enfadan los de uno, los de otro. Ah, bueno, pero que por igual, o sea, tiene un consumo muy elevado y gracias al pimiento california pues yo creo que tiene una identidad propia que es conocido con su marca propia en Europa. ¿Crees que hacía falta, yo supongo que una vida de este paso, porque pensabais que hacía falta darle un empujón y que se ponían a hacer muchas más cosas dentro del sector, ¿no? Es muy importante, claro, es muy importante porque todos conocen el pimiento de Almería, todos conocemos el pimiento de otras zonas de Europa, pero el pimiento de Murciano era un gran desconocido y hay que reconocer que el 33% de las exportaciones respecto al año pasado solo en pimiento, o sea, ha habido un aumento de un 33% en exportaciones solo en pimiento, o sea, que imagínate, es la tercera hortaliza más exportada de la región de Murcia, o sea, que tenemos que hacer valer y la asociación lo único que quería era pues asociar empresas, incentivar el consumo, como hemos hecho hoy, además quiero agradecer tanto a María como a Elena que han estado genial para dar a conocer solo en niños, en amas de casa, a nivel restaurante, que tampoco se solía usar mucho el pimiento, o sea, yo en mi casa siempre hay un pimiento asado para acompañar, pero ahora lo empezamos a ver en restaurante y eso es de agradecer a los profesionales de la restauración. Vale, y dime una cosa, al final esta idea ha permitido unir más al sector, montar un comité, poner planes de mejora, pues sé que estáis trabajando en el ámbito de la promoción, pero también de apertura de mercado con Estados Unidos, estáis trabajando también en intercambiar información sobre el estado de los cultivos, el estado de la demanda, ¿eso crees que de verdad va a ayudar al agricultor y a las propias empresas a también gestionar mejor, a comercializar mejor, a obtener una mayor rentabilidad que es importante para la sostenibilidad de esos cultivos? Yo estoy convencida de que sí, Fernando, yo estoy convencida que con la ayuda de todos, o sea, todos es como una fuente de sabiduría, junto con la fuente de sabiduría los recursos, son las fuentes naturales que tenemos que son nuestras y que son valiosísimas y que todas las debemos cuidar, más la ayuda de las casas de semillas, de la innovación agraria y de la especialización, tenemos que conseguir que el pimiento murciano tenga su identidad propia en Europa. Ahora mismo, algunas cifras, ¿estaremos en producción en cuántas hectáreas estaremos en la región de Murcia? Pues creo que había una diapositiva que íbamos a poner a nuestros oyentes, pero estaremos sobre unas 1.530 hectáreas, más o menos. Oficialmente, aunque sabemos que desde la realidad estamos más en las 1.800, ¿no? Fíjate lo necesario que era crear esta sectorial que apenas había datos, apenas hay datos de la región de Murcia en hectáreas, apenas había en consumo, apenas había cifras de producción, de exportación. Yo creo que ya hemos exportado en la región de Murcia sobre unas 180... Exportación también, si nos pueden pasar la diapositiva, si nos la pueden abrir todos los datos, perfecto. Sí, ya vamos comentando. Perfecto. Sobre unas 108.000 toneladas de... Es un salto muy importante, el año pasado fueron superiores a las 80.000 las exportadas, es decir, estamos comercializando producción propia y también de otras zonas, pero en producción estamos en cerca de las 1.500, oficialmente 1.800 creemos nosotros reales, y nos estamos metiendo en los 170.000 toneladas de producción. También hay que destacar que 22.000 de esas toneladas son en cultivo ecológico. Eso te iba a preguntar, ¿ecológico ves crecimiento o simplemente de forma moderada? En la región de Murcia cabe destacar que más del 25% de la producción es ecológica. Salvador ahora nos podrá apuntar más que tendrá los datos más... No, eso es más bueno. Es porque yo es más profesional, pero un 25% de la producción es ecológica y el resto no deja de ser peor, porque es en producción integrada, o sea, hay agricultores como en mi caso, por ejemplo, que no hemos dado el salto al ecológico, pero usamos unos métodos de producción que es producción integrada. También usamos medios para usar el menos agua posible, para que todo sea lo más especialista, para que estamos siempre en el tema medioambiental, el tema saludable, lo tenemos innato. O sea, nos criaron así, con nuestro entorno, con nuestras fuentes naturales. Y quizás es por donde hay que ir con continuidad en el sector agro, no separarnos de ahí. Sé que tenemos muchas voces en contra en algunos sectores, más bien de ideología determinada, que no quieren el agro y, bueno, pues atacan por donde se puede. Pero yo creo que con el ejemplo es con lo que vamos a salvar cualquier crítica. Y hay que abrir nuestras puertas de nuestros invernaderos para que venga la gente a verlos, que no vea teoría, sino la práctica. Cómo se hace la utilización de los suelos, del agua, de cualquier insumo. Incluso ahora mismo estamos recogiendo agua de lluvia para frenar las corrientías. Desde mucho tiempo. No es una moda de ahora. Efectivamente. El agricultor del campo de Cartagena lo lleva interiorizado. Está en su ADN el que tiene que cuidar su medioambiente. Está sobrepresionado el agricultor de forma injusta. Absolutamente injusta. Por eso yo pido valentía a todo el mundo que nos está viendo para aquello que hace, pregonarlo. Aquí hay que hacer apostolado. Hay que contarlo. Y aquel que tenga dudas, invitarlo a vuestro invernadero. A que vea vuestro semillero. A que vea las prácticas que tenéis. Cómo nos movemos. Porque no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra zona del mundo. Y lo que decías de ecológico. Al contrario. Tenemos posición integrada con lucha biológica. Que el tránsito de integrada a ecológico, pues es relativamente fácil. Sí. ¿Vale? Perfecto. Pues os deseamos mucha suerte con ese comité sectorial. Gracias. Y sobre todo, os felicito porque ya hayáis conseguido un primer resultado. Que sea, pues, agrupar a la mayoría de los productores exportadores. También hay de la zona de Águilas, de Guadalentín. Quiero dar las gracias desde aquí a todos los que se han querido asociar a esta sectorial. Porque no solo hay empresas de Proesporo. O sea, que hay de otras asociaciones cooperativas, federaciones que han querido. Y desde aquí abro los brazos para cualquier empresa que se quiera unir. Está invitada y estaríamos encantados de que formara parte del comité. Es importante no estar solo y estar unido con las distintas organizaciones que tenemos en el sector. Bueno, y te dejo por ahora momentáneamente porque quiero presentaros a Salvador. ¿Dónde está Salvador? Que tenía yo por aquí mis apuntes. Ya, estás aquí al lado, pero no me quiero olvidar de nada porque como soy yo, yo estoy experimentando con esto. Más que tú con las paredes vegetales. No quiero que me salga mal. El papel de Salvador Paredes es el de un mejorador del material vegetal. Es fundamental. El de él y el de todos los que trabajan como él trabaja. Porque nos dan el material para que los productores podamos desarrollar luego plantas que den el fruto adecuado. Evidentemente, con unas prácticas agrarias que deben tener cuidado de que todo vaya de acuerdo a lo esperado. Él es ingeniero agrónomo por la UPCT. Trabajó además en una de nuestras cooperativas, Cota 120. Es de ahí, del campo de Cartagena. Y además, con semillas fito, pues lleva desde hace bastante tiempo. 17 años. 17 años. Primero como desarrollador, luego como ahora dedicado a obtener nuevos híbridos que nos llegan al campo. Os tengo que felicitar a semillas fito porque habéis convertido a Campo de Cartagena, la región de Murcia, en un centro de I más D tremendamente importante para vosotros. Con un factor que para nosotros es tremendamente importante, vuelvo a decir, fundamental para la credibilidad del material que nos da. Y es que lo desarrolláis aquí. Nosotros mismos desarrollamos un producto en Kenia para luego traerlo a Murcia, que todas las pruebas, todos los ensayos, toda la experimentación se haga sobre el terreno con nuestra climatología, con nuestro suelo, con nuestras aguas, con nuestros agricultores. ¿Qué tan importante es el diálogo con el agricultor, el estar sobre el terreno para obtener un buen material vegetal? Pues mira, desde fito, nuestra política principal es la proximidad al agricultor. Entonces, nuestro trabajo se basa en la relación directa que tenemos todas las personas que estamos trabajando en fito con los agricultores. Entonces, nuestro día a día no es el meternos en un invernadero o en una oficina. Nuestro día a día es ir a ver agricultores, ver ensayos que tenemos fuera, con unos, con otros, hablar los problemas que tienen cada uno, intentar darle soluciones, ver, al fin y al cabo, ver cada cosa con cada persona, estar próximo. Y, Salvador, ¿qué aporta, para los que son expertos ya lo saben, pero yo creo que es importante la labor pedagógica que va a tener esto que estamos grabando hoy, que va a llegar a mucha más gente de lo que estamos conectados hoy? ¿Qué aporta la mejora varietal, tanto al productor como también una parte muy importante, quizá la más importante, que es al distribuidor y al consumidor final? Pues nosotros tenemos que aunar los intereses del productor y consumidor, cocineros. Entonces, tenemos que aportar soluciones a ambos. Tenemos que dar a los productores, a los agricultores, unas variedades que cada día, con menos requerimientos de fitosanitarios, agua, fertilizantes, sean rentables, sean productivas. Y al consumidor tenemos que darle unas variedades que sean frescas, sanas, saludables, con sabor, que no esté comiendo plástico. Consistencia, textura. Textura. Es que muchas veces nos olvidamos de que estamos produciendo para personas que quieren comer algo que no eche gusto a plástico, que coman, que tenga un sabor, que tenga una textura, que tenga algo. No, bueno, me han dicho que hay vitaminas, no, pero que sabe, está bien. Necesitamos transmitirles productos sanos, saludables y con sabor. ¿Y encuentras esa sensibilidad en el agricultor del sureste español? En el campo de Cartagena está nuestro ADN, desde tiempos inmemoriales. Nosotros estamos siempre buscando, los agricultores, productos con más sabor, desde el pimiento de bola, que aquí se hizo muy famoso porque era el más apreciado a nivel mundial. Es una cosa que lo llevamos nosotros aquí en nuestro ADN y con los pimientos, pues pasa lo mismo. Desde el Lamuyo al California, somos, lo tenemos. ¿Hay algún consejo desde tu posición que estás continuamente buscando mejoras, 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 que hablas, como has dicho mucho, con los agricultores? ¿Hay algún consejo o recomendaciones que darías a los agricultores y a los técnicos que nos están viendo hoy y que terminará esto, irán a comer, pero esta tarde están otra vez en el tajo? Son los que de verdad se tienen que pelear con una planta, pues que no le da lo que quiere o con unos calores que son más altos o con una plaga, con una enfermedad y que tienen que sacar ese producto adelante. ¿Qué les dirías? Consejos generales es muy difícil. Me gusta más consejos persona a persona adaptados a cada circunstancia. Mi consejo sería, tienes una duda, un problema, consúltanos que vamos a intentar hablar contigo, vamos a ver qué problema puedes tener. Y vamos a ver cómo te podemos ayudar. Y dime una cosa, antes hemos hablado de producción ecológica. Tenemos dos tipos de producciones, porque de eso se trata, de sistemas de producción, nada más convencional y ecológico. ¿Uno u otro o ambos? ¿Y dónde lo ves en el recorrido a futuro? Yo pienso que ambos son compatibles, no tienen que ser excluyentes. La población en general vamos hacia un cultivo ecológico y esto va a llevar un tiempo. Ahora mismo la producción convencional, como la entendemos en el campo de Cartagena, es distinta mejor a lo que se puede hacer en terceros países. Entonces, nosotros estamos con la suelta de los bichos. Tienes que mantener un equilibrio dentro del invernadero de la fauna útil, del ambiente, de la humedad. O sea, esto es cultivo convencional, pero no es cultivo convencional. Es un cultivo muy técnico. Nuestros agricultores son de los más preparados del mundo. Son de diez, nuestros autores y nuestros técnicos. Sí, yo creo que es importante remarcar esto, porque el consumidor en general no sabe y tampoco tiene por qué saber lo que hay detrás de un producto que se lleva. Pero en el caso del producto fresco y además perecedero, tan perecedero como el nuestro, las complicaciones pueden ser muchísimas. Y la sostenibilidad también social y económica del agricultor es fundamental salvaguardarla, porque todo el empeño de un año de trabajo se puede perder en una mala práctica, en una mala climatología, en una plaga que te entra. Que tienes que luchar contra, necesitas herramientas. La principal herramienta viene en la semilla, que ya de por sí ofrezca a lo mejor resistencia. En el caso de las semillas de pimiento, ¿qué son las características que más te piden los agricultores que incorporen? Nosotros estamos trabajando en nuestros invernaderos toda la gama de enfermedades que están actuando sobre nuestros pimientos aquí en el campo de Cartagena. Entonces, nuestra selección es buscar las mejores variedades que le ofrezcan a cada agricultor el máximo de resistencia. Que no tengan que utilizar pesticidas para controlarlos, que no tengan que utilizar grandes cantidades de abono. Entonces, los agricultores lo que más nos piden es el tema de conjugar, el tener una gama varietal con resistencia a las enfermedades, a los problemas que le están surgiendo en el día a día, con una producción, un rendimiento y una calidad que tiene que ofrecer al final. Porque no es solo tener producción en sí, como te he explicado. Hay que tener producción con algo más, con calidad, con sabor. Muy bien. En los últimos años, un factor que ha subido mucho de consumo ha sido la presentación tricolor. Antes veíamos siempre mucho granel, pimiento verde, pimiento rojo. Y ahora vemos en los supermercados tricolores, pero también vemos mucha innovación en formatos snack. ¿Hay capacidad de, se puede todavía mejorar mucho en lo que es el producto que ponemos en el lineal? ¿Hay capacidad para innovar, tanto en lo que es tradicional, con mejoras que hagan, que dure más, que esté mejor, que sepa mejor, como en nuevas variedades que se puedan obtener? Claro, claro. Todo es viable y todo es posible. Y para eso están las casas de semillas y estamos los agricultores que estamos abiertos a probar, a innovar, a la especialización, que creo que es muy importante, la innovación tecnológica. Al final tenemos que crear un sistema alimentario que sea sostenible, saludable y que todos podamos... El pimiento no es un producto que sea fácil de ponerse uno a ser productor. Tiene una traba, requiere inversiones importantes y luego, lo decía antes Salvador, es un producto muy técnico a la hora de llevar de principio a fin toda la producción. ¿Hay capacidad inversora en la región de Murcia para mantener las estructuras que tenemos ahora o ir mejorándole? Buena pregunta. En estos momentos, la pregunta no sé si viene con sentido doble. Capacidad inversora siempre hay porque el agricultor, por su carácter, es emprendedor y es innovador. Lo único que, claro, nos tienen que ayudar. Los agricultores están de acuerdo en dar un pasito más. O sea, si tenemos que cuidar el medio natural, nuestro medio ambiente, es saludable para todos. Pero nos tienen que ayudar, nos tienen que dar alternativas. Si nosotros innovamos, tiene que ser de la mano de alguien. No nos pueden dejar solos. Nosotros vamos a hacer todo lo que nos digan y todo lo que nos dejen hacer. Pero bien es cierto que nos tienen que dar alternativas y nos tienen que dar ayudas para poder innovar y poder invertir en nuevas tecnologías. Porque si no solo, no vamos a poder. En todos los países de Europa, por lo que yo estoy oyendo ahora, no solo en Alemania, en Inglaterra, porque ya no hablo de terceros países. Sabemos que todos tenemos que avanzar hacia menos fertilizantes, menos abonos. Los agricultores estamos totalmente dispuestos. O sea, no hay ningún problema. Somos los primeros interesados en que eso ocurra. Pero, claro, nos tienen que ayudar, nos tienen que dar alternativas. Porque las condiciones climatológicas son las que hay. Si llueve, si hay botritis, luego en un lineal, si uno ve un pimiento pocho, pues seguramente que sea el último que lo compre. Pero nosotros tenemos que ofrecer calidad y sabor con unas alternativas que nos den. Si no, no podemos trabajar. Es imposible. Muy bien. Me entra una pregunta que me estáis haciendo. Recuerdo que a través del chat podéis hacer. Estamos muy cerca de terminar. No nos vamos a alargar. Pero tengo una pregunta que, a raíz de lo que hemos comentado, dice el cultivo ecológico está bien, pero es menos productivo, ya que su ciclo es más corto. Si aumenta el cultivo ecológico, ¿tendría que aumentar la superficie de cultivo de pimiento? Me imagino que es para poner las mismas cantidades en el mercado que con convencional. Si se quieren alcanzar las mismas producciones, lógicamente, al final, es un requerimiento. Por eso te he comentado que era un paso gradual. Porque si de golpe todo lo que tenemos, de convencional o con lucha integrada, lo posáramos a biológico, habría problemas de desabastecimiento para la población. Con las estructuras actuales, con los medios actuales. Por eso, he dicho, es necesario hacer una transición. Una transición requiere tiempo. Por eso, en este sentido, desde el sector apelamos a que no sea a través de leyes o normas que nos quieran imponer en un determinado lugar el que se tenga que optar por un tipo de producción o por otra. Son, como dicen los profesionales, cuestiones relacionadas con la propia producción, con la comercialización, y un factor tremendamente relevante que nos olvidamos muchas veces, pero que es capital, que es la demanda. Producir para algo que no se demanda lleva a la ruina. Entonces, bueno, dejemos a los profesionales que tomen sus decisiones. Fijémonos más bien en que sus prácticas sean las adecuadas y, como decía Eva, que tengan las herramientas necesarias para completar el cultivo sin tener que perder la economía en hacerlo. Bien, una última pregunta me dicen por aquí para Eva. Dice, en estos momentos de crisis sanitaria, donde el sector agrario no ha parado de trabajar, ¿qué papel ha jugado el sector? Y si habéis notado que ha subido el consumo de fruta y hortalizas, y en concreto de pimientos. Sí, bueno, el papel del sector agrícola en estos momentos de crisis sanitaria ha sido fundamental. El consumo, el consumo ha sido como un diente de sierra. Subía una semana, bajaba. Era como el impulso de compra que teníamos el ciudadano. Cuando había ciertas noticias, todo el mundo le daba por consumir y por acopiar en casa y, claro, nosotros subía la demanda. Después volvía a bajar. Pero la verdad que, gracias a Dios, hemos tenido trabajo. Este sector no ha parado. A veces me da pena, porque hemos pasado de héroes a villanos, y sobre todo en esta zona de Cartagena, hemos pasado de abastecer Europa y a nivel nacional también, porque siempre hablo de exportación, a fumigar calles, a ayudar a nuestros vecinos, a luego tratarnos como villanos, como si nosotros quisiéramos cargarnos lo que, y perdonad que hable así, la zona o la comarca del Mar Menor, y así no es. O sea, yo quiero trasladar desde aquí que nosotros somos los primeros interesados y que todo es compatible. Nosotros debemos de cuidar nuestro entorno y todo es compatible, señores. La agricultura, el turismo, solo hay que saber hacerlo, cómo lo debemos hacer y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Solo pido eso y, por favor, que nos dejen trabajar, que yo creo que el papel de la agricultura es fundamental, no solo por los puestos de trabajo, sino porque es que podemos crear un conflicto social. O sea, que es que no es solo eso. Podemos desabastecer no solo España, o sea, Europa entera. Es que es una cosa mucho más seria de lo que estamos hablando. Para que se hable tan aleatoriamente en redes sociales o en los medios de comunicación, por favor, visítennos, quien tenga dudas, que venga una empresa, que nos visiten. Estamos abiertos a todo. Y, por favor, que nos dejen trabajar. Muy bien, yo creo que más claro no se puede decir. Tengo una última para Salvador, porque revisando de Semillas Fitó su catálogo de variedades, tanto para la Muyo como para California, como para otras variedades que tenéis, me encuentro nombres tan exóticos como Orinoco, Soberano, Río Grande y algunos muy locales como Segura, Ramonete, Carmolí, Cayetano, de San Cayetano. Oye, ¿quién le pone los nombres a las variedades y con qué criterio? Bueno, somos un equipo, pero lo cierto es que al estar presentes aquí y hacer la mejora y el desarrollo aquí, pues le hacemos un guiño, pues unas veces a los pueblos, en otras veces a personas, agricultores, y es nuestro pequeño granito de arena de hacer más público nuestro entorno, nuestra comarca. Muy bien, me parece bien. Quería terminar con una... A ver si me dicen por ahí, ¿puedo terminar ya? Queremos ser puntuales en esta primera experiencia que hemos tenido con Semillas Fitó y lo que quería era daros la... Una pregunta más, me dicen por ahí, a ver. Un segundo, por favor. Si supieran el calor que hace aquí. No, pues está bien. Sí, Eva. Dime. Parece ser que antes me dicen que el pimiento de Murcia no estaba tan bien considerado como otros orígenes. Tú lo has dicho. Ahora mismo, dice, competimos con, en esta época del año, con producciones, sobre todo europeas, de Holanda, Hungría. O sea, ¿tenemos algo que envidiarle a ese pimiento o podemos defendernos perfectamente en los mercados con el tránsito de mejora que hemos hecho? Buena pregunta. Bueno, desde aquí quiero agradecer a las casas de Semillas como Fitó porque son las que nos están dando la posibilidad de competir en el mercado europeo con otros países tipo Holanda. O sea, las variedades que tenemos ahora son tan resistentes. Nos han alargado el ciclo de producción. Tenemos una pared mucho más gruesa que teníamos anteriormente. Entonces, todo esto nos hace que podamos competir con otros países como era Holanda, que era el rey del pimiento y que ahora muchas cadenas de supermercados nos pidan a Murcia el pimiento. Y tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir especializándonos porque yo estoy segura de que lo conseguiremos. Parece que el agricultor del campo de Cartagena ha sabido darle ese plus diferencial al pimiento de aquí con respecto al de Europa, que no tenemos nada que envidiarle, sino al contrario. Nosotros somos ahora punta de lanza. Pues muy bien, yo creo que ese es el mensaje con el que me quiero quedar para terminar este bloque, igual que antes tuvimos el de nutrición y gastronomía. Es decir, dar confianza, creernos que aquello que hacemos lo estamos haciendo bien y ser, por decirlo así, hacer apostolado. No basta con estar solamente en el invernadero, estar trabajando en el almacén. Hay que salir fuera a contarlo, hay que decirlo, hay que defenderlo en cada mesa. Ante cualquier ataque hay que salir con respuesta sosegada, tranquila, rigurosa, técnica. Eso lo tenemos. No nos lo guardemos para nosotros. Hoy es un momento en el cual tenemos que decirle al mundo y sobre todo a nuestros vecinos en la región de Murcia y en DAS, comunidades autónomas aledañas, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y todavía vamos a mejorar. Si tenemos esa confianza y esa fe, yo creo que el sector nos lo va a agradecer. Nos va a agradecer no solamente en ventas, nos va a agradecer la restauración que nos presentaba antes María, que va a cocinar más con nuestros productos, que los va a utilizar más, que ellos van a creer en ello y también van a hacer apostolado, permitidme esta palabra a la hora de contarlo, y en el mundo de la dietética y la nutrición, porque ellos ya lo saben, saben lo que hay, pero si además tienen un buen producto detrás, cuánto más nos van a ayudar a nuestros productores a que lo vendan mejor y a que sea más conocido por familias, por mayores, por menores, por todo el mundo y encuentren su hueco en los platos de cada mesa. En ese sentido, queremos dar las gracias a Semillas Fito por haber confiado en el sector, por haber traído y dándonos la oportunidad de tener estos minutos de diálogo. Somos nosotros los agradecidos. Sí, pero es cierto que había que dar este paso adelante. Invito también al resto de casas de Semillas a que sigan el mismo camino. Nosotros no nos casamos ni con uno ni con otro. Estáis todos en el mercado, competid, pero somos un gran equipo. La industria, la restauración, la nutrición, los productores, cómo no. Todo el mundo, si todos nos empujamos en la misma dirección, eso es lo que queremos en el comité sectorial que hemos lanzado en ProdeSport y que unimos ahora todo el sector, lo vamos a conseguir. En el futuro tenemos más estabilidad, una producción bien hecha y unos consumidores que estarán agradecidos. Y os quiero recordar una cosa, que bueno, que eso está grabado, pero que además tiene una cierta continuidad. Todos los que habéis estado hoy presentes, tenéis la oportunidad de que eso que os ha contado María Gómez, que pasa en Magoga, lo experimentéis vosotros. Vamos a hacer un concurso fotográfico, entre los cuales vamos a sortear un menú degustación en el restaurante Magoga. Yo voy a empezar a mandar ya fotos. Yo también, yo también. Vale, y lo vamos a hacer así. Hay que hacer una foto en la que el pimiento aparezca, hay que compartirla en las redes sociales, con el comentario, lo habéis visto en pantalla, el hashtag vitamínatecompimiento y subirlo a las, y hacer, seguir en las redes sociales de Semilla Fito o de ProdeSport, en ambas lo vamos a estar promocionando. Y entre, bueno, los 10 mejores fotografías, el jurado, pues va a hacer esa entrega a los vencedores de unas degustaciones, menú degustación en el restaurante Magoga, al que, por cierto, le deseamos a todo el mundo de la restauración, que recobre la normalidad cuanto antes. Y señores del campo, las reuniones a partir de muy poco hay que hacerlas en los restaurantes y en los bares, para ayudarles también, eso también es hacer equipo. Y creo que no me olvido de nada, tan solo daros las gracias a vosotros porque habéis estado ahí, porque no os habéis desenganchado, estoy viendo que casi todos los que comenzaron continúan e incluso se han incorporado muchos más. Y bueno, esta espero que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a Semilla Fito. Nos estamos viendo por aquí y enseguida en el campo. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.